¿Qué pasa con los uruguayos? Y también un dato interesante de Uruguay, antes de meternos en tema, 8 de cada 10 usuarios de Internet, su principal fuente de acceso es el celular, es decir, que vivimos en una cultura muy tecnologizada y muy conectada. Esto no es lo que pasa en otros países, el tema viene un poco a colación de una noticia que salió estos días, quizás un poco pintoresca, que Etiopía, que es de los países en África, que de hecho más historia tiene respecto a estos cortes de Internet para la población, cortó el acceso a redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y otras para prohibir o tratar de limitar la divulgación de resultados de pruebas de exámenes para ingresar a universidades. Resulta que el año pasado un grupo opositor al gobierno de Etiopía divulgó fotos con los resultados de los exámenes para ingresos a la universidad. Eso generó que el gobierno tenga que cortar Internet para que los potenciales ingresantes a la universidad no vean los resultados en D, no copien. Esto que parece muy exótico, porque decís, bueno, ¿es necesario cortar Internet para divulgar estas fotos de exámenes? ¿Al caso puntual? Parece un poco desmedido, pero por ejemplo también el año pasado en Argelia sucedió lo mismo, en otro país sucedió lo mismo, se divulgaron fotos a través de las redes sociales de exámenes y el gobierno termina decidiendo el corte total de medios tan importantes en el mundo de Internet como lo son las redes sociales hoy en día. ¿Cómo se hará eso técnicamente, lo de suspender las redes para un territorio? Mirá, ahí quizás el caso por excelencia que podemos ver y creo que todos nosotros... Corea del Norte. Corea del Norte y China. China tiene lo que se llama una muralla de fuego en Internet que tiene la incidencia de tecnologías, o sea, software que limita el acceso. Por eso leía, por ejemplo, el comentario de un usuario, un usuario español que escribió en su blog que el avión, muchos aviones tienen acceso a Internet, el avión ni bien entra en territorio en el cual iba, entra en territorio chino, ya pierde conexión. Es decir, ya existe esa muralla virtual donde pierde la conexión. Ahora, ¿sí puede haber una red interna eventualmente? Pueden haber redes privadas, o sea, de hecho, por ejemplo, en China es factible entrar en Facebook, es factible entrar en Google, pero no de la forma como lo hacemos nosotros de Uruguay, mucho más complejo, por lo cual termina siendo prácticamente inaccesible. Solo algunos con mayor conocimiento, si se quiere tecnológico, logran hacerlo. Por ejemplo, en China sí hay acceso de Yahoo o de Bing, que son otros buscadores, que según indica, por ejemplo, Google, obviamente el principal buscador del mundo, Google no está porque no concede con el gobierno chino el hecho de filtrar en función de los intereses del gobierno las búsquedas y los resultados que aparecen. En cambio, Yahoo y Bing parece que sí negocian con el gobierno de alguna forma. En el caso de Corea del Norte, por ejemplo, solamente el 9% de la población tiene acceso a, por ejemplo, un teléfono celular. Y dicen que Internet, yo no he ido, pero según lo que leo, dicen que Internet es realmente de acceso a determinado nivel de gente, y a muy pocos, y después hay intranets, que es, digamos, Internet, y también limitadas por el gobierno, en, por ejemplo, escuelas, bibliotecas y demás. Entonces, lo que podemos ver es muchos países en el mundo que limitan, y uno se puede preguntar por qué limitan los países el acceso a, digamos, a los distintos medios en Internet. Y ahí te diría tres grandes razones por las cuales un gobierno puede limitar. Uno son razones políticas, que básicamente el gobierno no quiere que otros ideales políticos, digamos, se exparsan a través de Internet, entonces corta el acceso, sobre todo, a las redes sociales. Entonces, obviamente, las redes sociales, y sobre todo Facebook, desde que su penetración es tan grande y tantos usuarios hay, los gobiernos cada vez, y no solamente, o sea, gobiernos de todo tipo, están cada vez más preocupados en, de alguna forma, estar alertas de lo que por ahí se difunde. Pero entonces, un primer punto puede ser motivos políticos. Otros motivos sociales. Un gobierno dice, no quiero que en mi país se difundan contenidos pornográficos relacionados a las drogas, etcétera, etcétera, y pueden, por ejemplo, dar de baja sitios. Esto pasa, y pasa en muchos gobiernos, en el caso de Estados Unidos es bastante frecuente también, sitios que quizás tienen algún tipo de, no sé, incidencia social, el gobierno los puede bloquear. Y por último, restricciones por temas de seguridad nacional. Es decir, el gobierno entiende que hay determinado tipo de sitios, o determinado tipo de informaciones que pueden atentar contra la seguridad de un país, también puede incidir sobre ese bloqueo. Entonces, vemos que esto existe. Nosotros tomamos como muy natural acceder hoy a todos estos medios, pero no necesariamente lo es. En muchos países también está muy de la mano esto enrabado con la libertad de prensa, la libertad de expresión, donde, por ejemplo, leía que en Egipto, que Egipto, en el año 2011, quien quiera puede informarse y leer más, pues es interesante el caso, estuvo, lo que se llama las primaveras árabes, en donde el gobierno de Mubarak es derrotado, y se dice que en gran parte gracias a una revuelta a través de las redes sociales de los usuarios, que convocaban a otras personas a instalarse en la plaza principal de Cairo para derrocar el gobierno. Bueno, y en Egipto, que se vienen elecciones en el 2018, de mayo a esta parte, el gobierno ha bloqueado, según pude informarme, varios medios digitales que son contrarios al gobierno. Entonces, son temas muy sensibles, pero digo, hay que tener claro que técnicamente es posible que esto suceda. Sí, hay un decreto reciente, yo te contaba fuera del aire, un decreto reciente del mes pasado en Venezuela, que también permite filtrar la actividad en Internet de los usuarios, buscando actividades sospechosas, sospechosas de conspirar. Es un tema muy delicado, realmente. Hubo también, ya atrás, revueltas también en Ucrania, convocadas por las redes, y hoy por hoy, a ver, hay elecciones que se ganan por las redes, en sí, digamos, con todo lo que es el estudio del big data, las preferencias, redireccionando los perfiles. Es un tema... Yo creo que ahora Macron en Francia utilizó muy inteligentemente todos los medios digitales y termina, digo, quizás no solamente obviamente por eso, pero termina consagrándose como presidente. Claramente vemos muchos casos, o sea, yo creo que lo que todos tenemos que tener muy en cuenta es lo que nosotros hacemos en Internet, lo que publicamos, el contenido que generamos, lo que compartimos, puede el día de mañana ser usado de una forma que quizás nosotros no imaginábamos. Y esto que quizás uno puede decir, bueno, es terrorífico, bueno, termina siendo real, o sea, que hay que tener cuidado. Hay un caso, que probablemente vos lo viste, un documental en Netflix, que se llama Términos y Condiciones, que muestra el caso en Estados Unidos de un periodista que pone en Facebook el nombre de una metralleta súper sofisticada. Y le allanan la casa. Y a los minutos le allanan la casa. Sí, 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 lo recuerdo. Entonces, digo, eso quizás nos puede resultar un poco lejano. Es un poco extremo, pero es un buen ejemplo. Pablo, nos vemos el jueves, entonces. El jueves por acá. Muchísimas gracias. Gracias.